La seguridad está azotando a Santa Cruz y esta vez ni el gobernador Costa se ha salvado. Ha recibido un proyectil de bala que le rozó la parte izquierda por encima de la oreja en su cabeza. Les vamos a mostrar imágenes de cómo está el gobernador Costa en la clínica Foyanini. Ha sido intervenido, le quitaron las esquirlas que dejó el proyectil, se lo ve vendado. En la zona izquierda, reiteramos, rozó una bala cuando supuestamente intentaba evitar un atraco. Esto ocurrió en el primer anillo y avenida Velarde, en las afueras de un banco. Según cuentan los testigos, los sujetos a bordo de una motocicleta arrebataron la cartera de una mujer. El gobernador intentó detener o evitar el atraco y recibió impactos de bala. Estaba a bordo de su vehículo, que está fuera de peligro. Él era el conductor de este vehículo, que intentó perseguir a los conductores que se dieron la vuelta y fueron en contraruta. Y dispararon en el vehículo, en el parabrisas y en el capot. Fue intervenido el gobernador Costa, se le quitaron esquirlas que dejó el proyectil a su paso por la izquierda. Por encima, levemente por encima de su oreja izquierda. El gobernador está fuera de peligro, sin embargo, hoy ha recibido un impacto de bala. Sería intervenido en las próximas horas el gobernador, donde le estarían quitando las esquirlas que dejó el proyectil a su paso por la izquierda. ¡Suscríbete al canal!